Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí estamos una vez más, ahora con la fiesta de Inklan Fiesta a la cual acudimos para tomar evidencia de que estos señores la siguen rompiendo Esta noche con grandes invitados Ustedes ya lo vieron, los primeros DJs Antonio Reds y Caballo Ramírez Muchísimas gracias a toda mi gente que vino perdón pero sigo con la misma voz Ya llevas dos años con la misma voz Llevo como siete Qué bueno que ahora en estas fiestas retro que son más poperas más dance y esto metan un set de High Energy y tú hiciste lo mismo y la gente respondió muy bien Gracias a Dios es una música con la cual crecí con la cual la sigo amando y siempre High Energy Y como viste hoy el ambiente a pesar de que hubo otras fiestas por acá la gente respondió Gracias a Dios Bienvenidos todos Aquí estamos Con estos dos grandes comenzaba la fiesta hasta la cual ya iba súper bien Antonio Reds ¿Cómo estamos? Muy bien Muchas gracias Aquí disfrutando de la buena música Oye sí Todos disfrutamos de hoy tu participación muy buena Algo de High Algo de Noventitas Estás bien mezclado Muchas gracias Agradezco el reconocimiento de la gente que sabe alguien como tú con trayectoria y demás Muchas gracias Muchas gracias por la invitación a los organizadores de England Estamos para eventos posteriores Y qué bueno Qué bueno Te felicito por también ahorita estamos escuchando algo de High Energy No hay que dejar que este movimiento muera Y qué bueno que los eventos retro que son más poperos le pongan un toquecito de High Es correcto Diferentes estilos Muchos colegas de mucha trayectoria Es un honor estar aquí compartiendo cabina Toño Reds y Caballo Ramírez fueron una buena elección para hacer que la fiesta se pusiera de lujo Los dos DJs pusieron dentro de su set algo de High Energy cosa que la gente agradeció Esta noche el público llegó muy baleador y desde el inicio la pista lucía genial Después de su participación se les entregó un reconocimiento por su trayectoria y excelente trabajo La fiesta siguió bajo los beats de Alex Quinto y G-Mix Otros dos grandes maestros de la mixeada quienes llegaron con todo Alex con música de los noventas y High Energy mientras que G-Mix se aventó un set de rock en tu idioma fenomenal El ambiente ya estaba hecho y las imágenes lo demostraban Saludos a toda la gente de Mixman Films aquí estamos Oye pues la fiesta a pesar de que hubo hoy eventos en todos lados la gente respondió y bien y respondió a la música La verdad que sí la verdad estoy muy sorprendido por toda la gente que sigue a England a pesar de que hubo varios eventos hoy este viernes se manifestó aquí y aquí estamos dándole con todo Oye les decía a tus colegas que se sigue incluyendo o más bien se está empezando a incluir ya más el High Energy en las fiestas retro si lo que pasa es que es un género que no muere y la verdad aquí lo que es en el sur en el área de Tizapán Contreras está pegando mucho el High Energy y todo a la música retro gracias a toda la gente gracias a toda la gente de England que nos sigue en todos los eventos gracias a toda la gente de Tizapán aquí en Salonos Alcatraces a todos muchas gracias por seguirnos Alex Quinto presente eso es todo vámonos la gente súper contenta recibía cada track de estos señores que bueno que siguen con esa misma línea pues si nuevamente nos atrevimos a hacer un evento más un regreso después de cinco meses que no tocábamos por acá convocamos a toda nuestra gente de aquí de la comunidad de la zona de Tizapán de los alrededores aunque por ahí hubo algunos otros eventos ahí está la convocatoria de la gente la gente nos respondió esta noche afortunadamente es la gente que nos sigue la gente que cada que sabe que vamos a tener un evento está aquí con nosotros cada vez cada vez se llena más de gente cada vez convocan a más amigos te dan cuenta que pues el concepto es es completamente diferente a los demás y hoy excelentes DJs pues es lo que siempre tratamos de hacer traer a los mejores DJs no siempre lo mismo DJs con mucha experiencia con muchos años de trayectoria con este experiencia tanto aquí en México como en algunas otras partes de la república oye para cuando la próxima fiesta ya tienen pensado algo ya tengo pensado aquí en este lugar tenemos planeado varios eventos en este año y nuestro próximo evento es en el 19 de abril estamos nuevamente por acá traemos un un light up que nadie lo va a traer y una buena sorpresa también jimix y álex quinto de 10 el reconocimiento y una cosa muy importante también les queremos comentar que Elia se acaba de graduar de contadora el día de hoy Teresa Contreras Gutiérrez la primera bailarina de Ticla desde hace mucho tiempo amiga de Javier el aplauso para Teresa por favor para Tere todo este tiempo estos 40 años más adelante llegó el turno para Alex Maldonado quien llegó a cambiarle el ritmo a la noche y poner algo de música tropical la verdad estoy muy contenta porque no me lo esperaba ya había sido de parte del ballet del England hace mucho tiempo y la verdad es que si me dio mucho gusto felicidades felicidades muchas gracias estamos aquí con England sigue recomendando las fiestas de England claro que si siempre venimos esta idea fue excelente la gente la gente siguió una pista de baile la voz de esta noche y de todas las noches de England ¿no? Israel ¿cómo estamos? muy bien muy bien la voz desde hace 30 años más o menos haciendo lo mejor para toda la gente y la verdad con un set de DJ nos la pasamos maravillosa esta noche mucho talento mucha música y la gente que estuvo bailando y se la pasó lo mejor de verdad es un gusto poder hacer divertirse a la gente que baile que se sienta lo mejor posible esa es nuestra misión y es lo mejor que podemos hacer para ustedes con England 30 años de mi parte y 40 años con Javier con Alberto con Alfredo con todo el equipo de England que nos ha hecho vigentes y que nos ha dado la oportunidad de seguir con ustedes seguimos escuchando música seguimos bailando y somos jóvenes por eso es lo mejor de esto seguimos así felicidades por tu chamba la verdad el reconocimiento para ti para todo el equipo lo disfrutamos mucho lo hacemos de corazón y lo hacemos porque nos gusta como diría aquel esto lo hago solo para divertirme de eso se trata así Alex nos regalaba unos excelentes temas para bailar y al final de la noche llegaría el turno para Javier y Freddy los DJs residentes de England con ellos la velada terminaría y así nos mandaban una casa hoy vemos una fiesta nuevamente increíble así es como ha sido testigo desde que comenzamos una fiesta más contando con la buena distancia de la gente que está invirtiendo bastante ya tienen un público fiel que cada evento los sigue apoyando y eso está increíble así es estamos muy orgullosos de nuestro público que siempre nos sigue desde nuestro regreso aquí están y siguen y les damos muchas gracias a todos le damos las gracias a toda la gente por seguirnos apoyando y esperamos que seguimos contando con su presencia un abrazo un abrazo un abrazo para todos muchas gracias los dos excelentes su música su estilo y su buena vibra nos la contagiaron así así terminábamos una fiesta más con England quien sigue con la visión de seguir trayendo buenos eventos por este lado de la ciudad y nuevamente se anotan un 10 England y todo el equipo felicidades Javier muchas gracias FIXMAN gracias a toda la gente que nos está acompañando en este bonito evento que siempre ha sido esto pensado minuciosamente para ellos hay que agradecerle siempre a toda la gente que le es fiel a England al proyecto y a las fiestas claro por eso se trata de mejorar cada vez más cada evento para que se vayan felices algún mensaje para todos los DJs que vinieron hoy a apoyar a England pues mi agradecimiento de corazón que sigan porque se dieron cuenta que están en un nivel muy alto yo los felicito a cada uno de ellos y de verdad de corazón me sorprendieron y nos vemos el 19 de abril con otra gran fiesta de England claro que si vamos a tener buenas sorpresas y todo es pensado para la gente y para todos los que nos siguen aquí felicidades a todos muchas felicidades a England por estos eventos que se quedan en el corazón y en la mente la verdad la viví muy padre es la segunda vez que vengo a este lugar pero la verdad el audio y el ambiente está muy padre la gente se divirtió como siempre a los lugares donde vamos aquí con mi novia 80s, 90s es lo mejor yo siempre lo he dicho no hay otra música que 80s y 90s lo demás es basura y eso es todo una felicitación por tu programa en youtube te sigo pero viento es por todo esto la verdad lo que 80s, 90s la neta para mi es lo máximo y disfrutarlo es volver a vivir el momento oye excelentes DJs que se presentaron exactamente porque son buenos DJs Valentino y toda la banda la mera verdad siempre desde pequeño lo seguí yo una felicitación a toda la gente que vino a los organizadores exactamente una felicitaciones a todos porque nunca la clásica es el momento para chicos y grandes y lo digo porque tengo un hijo muy pequeño y lo disfruta al máximo también gracias por venir a la fiesta no, gracias a todos ustedes ¿cómo estás? super bien muchas gracias muy agradecida y muy contenta porque pues estamos en un momento bien importante para mi porque aparte de que fue mi graduación fuimos invitados para participar para hacer una coreografía que lo hicimos con mucho cariño para todos oye felicidades porque hoy te recibiste como contadora muchas felicidades gracias a ustedes y gracias a Inglá por compartir con nosotros estos bellos momentos oye un agradecimiento también a toda la banda un reconocimiento a toda la gente que vino hoy a esta fiesta ay claro que si la verdad es que Tizapán somos bien fieles somos bien la verdad que queremos mucho a los sonidos a todos estos eventos que la verdad nos agradan y nos hacen muy felices y recordar viejos momentos gracias Inglá y los amo gracias ahora una vez más solo resta esperar el próximo evento con la calidad de Nexus Party Concept e Inglá la dupla perfecta así que hasta la próxima un saludo un saludo de la puta